Bienvenidos, en este video les mostraré cómo retirar dinero en un cajero automático de TD Bank. Primero, inserte su tarjeta de débito en la ranura correspondiente del cajero automático. Luego, ingrese su número de identificación personal, PIN, en el teclado numérico. A continuación, seleccione la opción Retirar efectivo en la pantalla principal. Ingrese la cantidad de dinero que desea retirar utilizando el teclado numérico y seleccione Aceptar. Seleccione la cuenta de la cual desea retirar el dinero, ya sea su cuenta corriente o de ahorros. Confirme el monto del retiro y seleccione Sí para continuar. Espere a que el cajero automático procese su transacción y dispense el efectivo. Tome su dinero en efectivo y el recibo impreso. Es importante guardar su recibo como comprobante de la transacción y verificar el saldo de su cuenta después de retirar dinero. Gracias por ver. Suscríbanse para ver más tutoriales como este.